Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste Ni repican las campanas Del día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo La casa está abandonada Y las flores del encino Se han quedado de sojadas Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada ¿O por la orilla del río? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Con el corazón herido ¿Dónde se ha ido? Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? 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 Puente de piedra Gracias Seguimos Otro tema más Para allá Los iguanos del norte